No, les agradezco mucho por Rodrigo, Juan Carlos, de verdad, fantástico, desde el primer día Juan Carlos me acogió de gran forma enviándome material súper interesante, yo siempre se lo he agradecido, ahora conociéndote a ti me doy cuenta por qué tiene tanto éxito, su plataforma, su página, y a partir de ahí, bueno, solo emocionarme, imagínate, tantas imágenes en situación de éxito con mis hijos, al lado en el momento mismo, en el minuto, en una situación que uno si la soñara no se la imaginaría, y en el caso mío pudo ser realidad, así que un agradecido de la vida, como siempre lo he dicho, soy un agradecido de la vida de haber podido vivir en el deporte, no de el deporte, sino que en el deporte durante toda mi vida, estos 54 años de vida que tengo, la gran mayoría de ellos, si no casi todos, he podido siempre estar vinculado al deporte, desde la mater, desde el semiprofesional, desde el profesional, desde el director técnico, desde el administrador, desde actividades deportivas, siempre esa palabra deporte ha estado en mi vida como un elemento, desde la carrera universitaria, profesor de educación física, deportes y recreación, así que a eso voy cuando digo Juan Carlos y Rodrigo que soy un agradecido de la vida, porque uno no puede sentirse más satisfecho cuando ha podido desempeñar un camino profesional en la actividad que uno adora y en la que está apasionado por ella, y eso lo único que hace es sentir mucho valor de lo que he podido lograr, además de eso, también el destino me dio la capacidad de poder obtener logros importantes a nivel nacional, y eso marca a todo el mundo, marca a la familia, marca a los hijos, a los amigos, toda la gente siempre queda ahí con un sello, de mi papá, mi amigo, mi esposo, es una sensación de que te reconforta mucho, y lo otro que es muy importante es nunca desconocer que los logros son colectivos, yo valorar mediante esta plataforma a toda la gente que trabajó conmigo, integrantes del cuerpo técnico, integrantes de cada uno de los planteles, imagínate, en 13 años de dirección técnica, 12 años y medio, la cantidad de jugadores que tuve que decir, la cantidad, estamos hablando de mil tantos jugadores, enorme cantidad, y a partir de ahí, bueno, uno agradece a todos, a los directivos que actuaron de muy buena forma siempre, a la gente que uno pudo compensar en cuanto a tu propósito, y sentirme muy satisfecho de los logros que hemos tenido, nada más. Oye, Juan Carlos,